Brasil continúa en el foco de la atención mediática por sus escándalos políticos. Este miércoles fiscales brasileños acusaron al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva de liderar un amplio esquema de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. La acusación contra Lula agrega más combustible a las denuncias de corrupción que pesan sobre la élite política del país. El jefe de los fiscales que investiga el caso afirmó el miércoles que el exmandatario estaba en la cima del esquema que desvió miles de millones de dólares de la petrolera estatal, revelado por la operación conocida como Lava Jato. Todos los controles realizados pasaron por un proceso de expansión, tanto horizontal como vertical en las diferentes direcciones de Petrobras y otros organismos públicos hasta llegar a la cima de la jerarquía de la organización criminal. Hoy el Ministerio Público acusa al señor Luis Ignacio Lula da Silva de ser el comandante superior del esquema de corrupción. Según el fiscal, en esta causa, una de las múltiples del expresidente, Lula recibió poco más de un millón de dólares en sobornos pagados disimuladamente. Afirmó además que se había constatado que una constructora transfirió recursos al expresidente mediante la reforma de un apartamento y de un contrato falso de almacenamiento de bienes personales. La esposa del exmandatario, Marisa Leticia Lula da Silva, también fue denunciada, en particular como presunta copropietaria del apartamento. Por su parte, el abogado de Lula descalificó las denuncias y dijo que la fiscalía carece de pruebas y denunció que todo se trata de un intento de impedir que Lula concurra a las elecciones presidenciales del año 2018. Luis Ignacio Lula da Silva y su esposa Marisa... Luis Ignacio Lula da Silva y su esposa Leticia da Silva públicamente rechazan el cargo hecho hoy por el Ministerio sobre la base de una clara inconsistencia judicial. Los cargos se pierden entre el espectáculo de esta operación de lavado de dinero. La justicia brasileña deberá decidir si acepta la denuncia contra el exdirigente sindical de 70 años. Lula enfrenta otra acusación por presunto intento de obstrucción de las investigaciones de la operación Lavallato.